Bueno, contanos un poquito por qué los delegados del barrio Néstor Kirchner están hoy manifestando con la gente de mala praxis, con los problemas de mala praxis y la justicia. Mirá, estamos en este lugar porque, bueno, primero que nuestra causa está dormida acá hace un año y medio. Aprovechamos la marcha para apoyarnos a ellos, apoyarnos mutuamente, porque no puede ser que todas las causas estén durmiendo. Y los municipios, como los fiscales, como los policías, perdón, de los policías no tengo nada que decir porque las veces que los llamamos entraron al predio y nos dieron una mano muy buena. El tema es que ahora recibimos presiones de desalojo, el municipio con la Comisión de Tierras plantearon al juez prohibir el ingreso de materiales al predio, le están prohibiendo trabajar prácticamente, ¿no? Recibieron una audiencia, el municipio, la Comisión de Tierras, el fiscal y los mediadores. Bien, hasta ahí vamos. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Tenemos un abogado, el doctor Cancio, que más de dos, tres veces presentó el pedido de sobreseguimiento de la causa, presentó nuestros nombres con el apoyo de la gente. No nos tienen en cuenta. Entonces, ¿qué queremos? Que no nos tengan en cuenta cuantos años van. Que vengan y nos maten a nuestros hijos, no nos dejan arreglar las calles. Y si pasa una muerte dentro del predio, ¿quién va a tener la culpa? El municipio por no serse cargo de urbanizar. Porque ahora tenemos la ley de hábitat que nos protege. Así que es hora que la empiecen a aplicar. Porque nosotros, a pesar de que somos gente que tomamos el predio, es hora que empiecen a concientizar que somos gente de la urbadora y que queremos pagar. Y lo único que ellos le hicieron es decirle a los dueños que tienen que donar las tierras porque somos gente que no tenemos donde caernos muertas. Y eso no es así. Nosotros queremos negociar con los dueños y no vamos a poder negociar en tanto no se cumple el convenio que ellos tienen. Una de las clósetas del convenio dice que para el primero de agosto, o sea, el 24, se cumple un año que firmaron el convenio. El convenio tiene dos años de duración. El 24 de agosto se cumple un año de la firma del contrato. Para ese momento ya tenían que estar vacíos el predio para poder reurbanizar para el parque industrial. Entonces ellos se están buscando de mil maneras que nosotros nos vayamos de ahí amenazándonos con el desalojo, que nos van a tirar toda la casa encima, que se van a morir nuestros hijos. Pero ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Para eso hace un negocio? ¿Cuál es la oferta que hace el municipio, si es que hace alguna oferta concreta? Si hace una oferta, sí, la oferta está. El tema es que hace una oferta para 500 familias en terrenos reducidos en un sector del campo, que antes era utilizado como desechos tóxicos, hospitalarios. Y solamente 500 familias. Entonces, ¿dónde mete ese resto de las mil familias? Exactamente. Somos humanos. Tampoco vamos a dejar... ¿Y el estado de la causa? El estado de la causa, bueno, se pidió el sobreseguimiento, no se dio lugar, pero la causa sigue avanzando, pero con las partes que son el municipio y la comisión de tierra. Y no tienen en cuenta la gente que realmente se quiere quedar y pagar. Y están intimando a la gente con que si no firman para trasladarse, van a ser desalojados y se van a quedar sin nada. Y ahora, en este momento, en esta fiscalía, están reclamando junto a los familiares de mala praxis y de seguridad. ¿Cómo han unido este reclamo, socialmente hablando? Socialmente hablando, sabemos que las injusticias, si no las gritamos, nunca se van a hacer justicias. Así que, escúchenos, porque si no, igual nos vamos a hacer escuchar. Inclusive, a Casa de Gobierno llevamos una carta el 17 de enero, cuando nos fuimos a reclamar hace dos semanas, porque no nos contestaron. No existía nuestra carta, pero dejamos otra y esperamos que la conteste. Muy bien. ¿Tu nombre es...? Yolanda. Muy bien. Gracias.